En principio, hay dos aspectos. Primero, ya esta resolución no contiene un impedimento de impugnabilidad, es decir, es posible su impugnación. Lo otro lo vamos a responder más adelante. Esto quiere decir, primero, que nosotros vamos a hacer uso del derecho de apelación. Ante la distancia, ante la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol, que en estos efectos trabaja como un proytero según la distancia. Ellos tienen la obligación de que en un plazo establecido que evitan una resolución final que puede ser susceptible, en buena cuenta, de una impugnación especial ante un organismo internacional de ese caso. Pero no estamos en ese escenario. Pero, asimismo, ustedes se preguntarán, pero ya, después de la notificación, ¿esta resolución surte efecto? ¿Sí? Surte efecto. Sin embargo, sin embargo, de acuerdo al artículo 140 del Reglamento Único de Justicia, excepcionalmente se puede solicitar ante el presidente de la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol, según la distancia, solicitará la suspensión de los efectos de esta resolución cuando las irregularidades o fundamentos son obviamente equivocas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de mañana, ahorita hora, el día jueves, pedirle al presidente de la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol, según la distancia, suspenda los efectos de esta resolución hasta que la propia Comisión de Justicia en pleno resuelva el recurso de la Federación. Eso es lo que vamos a hacer, siguiendo estrictamente los parámetros normativos.